Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. Hoy hablaremos sobre las proyecciones económicas y los servicios que brinda el Banco de Fomento a la Producción, conocido como el Banco Produzcamos, una entidad pública de fomento que define como su principal objetivo ser un banco de desarrollo y promover la competitividad de los sectores productivos del país. La semana pasada el presidente del Banco Produzcamos presentó un informe ante la Asamblea Nacional sobre los resultados y su desempeño en el año 2016, en el que resalta que este banco desembolsó más de 55 millones de dólares, duplicando o incluso incrementando en más de un 100% su cartera de préstamos en relación al año 2015 y que este año se proponen incursionar en el sector vivienda. Y para conocer más a fondo sobre las operaciones de Produzcamos, nos acompaña su gerente general Daniel Otazo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿En qué sectores está concentrada la cartera de Produzcamos? ¿Se entiende que este banco nació principalmente para apoyar al sector agropecuario? Sí, es correcto. En realidad, lo que la ley de creación del banco establece es fomentar y apoyar los sectores productivos de la economía. Puesto que la economía de Nicaragua está en gran parte constituida por el sector agropecuario, entonces la cartera del banco refleja también esa estructura y más de un 80% de la cartera del Banco de Fomento a la Producción en ese sentido está concentrada tanto en los rubros de ganadería como en el rubro de agricultura. ¿Productores pequeños, medianos, grandes atienden a unos 20.000 usuarios, clientes? Es correcto. En este contexto es necesario aclarar dos líneas de negocio que tiene el banco. Por un lado, la banca de segundo piso y por otro lado, la banca de primer piso. Independientemente de los sectores de estos dos productos, mejor dicho, nosotros obviamente queremos llegar a los sectores productivos de la economía, ya sea de manera directa, en el caso de la cartera de primer piso, donde nosotros llegamos hasta el cliente final, de una manera similar a la que le haría cualquier otro banco comercial. Y a través de la cartera de segundo piso, nosotros facilitamos financiamiento a un intermediario financiero, que puede ser otro banco, una microfinanciera, una cooperativa, algún programa de gobierno, para que estos lleguen al cliente final, que en nuestro caso, dada la misión del banco, son obviamente los sectores productivos de la economía. ¿Y entre estos dos servicios, qué peso tiene uno versus el otro? Actualmente tenemos mayor concentración en la cartera de segundo piso. Ahí tenemos como clientes prácticamente todos los bancos del sistema financiero nicaragüense, muchas cooperativas, muchas microfinancieras también y algunos programas de gobierno. Entonces, en términos de volumen, la mayor cantidad de la cartera está concentrada en la banca de segundo piso. ¿Sectores productivos que atienden? Te preguntaba antes si hay un predominio del sector pequeño, mediano, grande y qué rubro productivo. Prácticamente cubrimos todos los sectores, pequeño, mediano y grande. En términos de número, obviamente el volumen está concentrado en los pequeños productores. Cuando estamos hablando de 22 mil productores, como tú los mencionabas inicialmente, todos en su gran mayoría son pequeños o medianos. Y generalmente productores grandes, es decir, proyectos agropecuarios o agroindustriales de mayor envergadura, nosotros los atendemos de manera directa a través de nuestra cartera directa, llegando nosotros al cliente final. Entonces, en la cartera de segundo piso, donde nosotros utilizamos la intermediación, es donde principalmente llegamos a los pequeños y medianos productores. ¿Requisitos para acceder al banco? Es decir, ¿qué hace diferente a este banco que se define como un banco de fomento de un banco comercial o de una microfinanciera? Sí. Bueno, lo que hace diferente es primero su posicionamiento como un banco de desarrollo. Y esto es necesario entenderlo bien, porque muchas veces, percibiendo yo expectativa del público, me doy cuenta que la gente espera que nosotros cumplamos el mismo rol que un banco comercial. Es decir, que nosotros, igualmente que lo haría cualquier otra entidad, estuviéramos financiando, por ejemplo, vehículos, dando tarjetas de crédito, dando servicios de cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Esa no es la visión de un banco de desarrollo como nosotros lo estamos proyectando. El principal objetivo nuestro, al posicionarnos como un banco de desarrollo para Nicaragua, es cerrar brechas en el mercado financiero. Es decir, encontrar necesidades que existen, que no están siendo financiadas por el sistema, para nosotros cubrir las mismas y de esa manera fomentar el crecimiento económico de Nicaragua. Entonces, de esa manera nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a financiar proyectos en algunos casos asumiendo mayor riesgo, que tal vez la banca no los asumiría, por motivos comprensibles también, o porque no va dentro de su giro de negocio. Eventualmente financiar proyectos de capital de riesgo, atraer inversión extranjera hacia Nicaragua. Esto es un factor muy importante que nosotros consideramos para el desarrollo del país. Y obviamente también, a través de la cartera de segundo piso, proveer para los sectores productivos del país financiamiento en condiciones que sean lo más favorables posible. Ahora, la memoria nacional de un banco de desarrollo se asocia con el Banco Nacional de Desarrollo, que fue una entidad que tenía una presencia, una cobertura. Anteriormente, el Banco Nacional, este banco, aunque produzcamos, aunque se incrementó sustancialmente en relación con el año 2015, sigue siendo un banco de desarrollo relativamente pequeño, digamos, en cuanto a sus alcances. Estamos hablando de más de 50 millones de dólares y unos 22 mil clientes. El conjunto de las microfinancieras manejan una cartera de más de 400 millones de dólares. Este banco, ¿qué peso tiene en comparación con los bancos comerciales y otros servicios financieros? Sí, eso es una buena pregunta. Claro, en términos de volumen de cartera administrada, obviamente somos un banco pequeño y un banco que está en proceso de desarrollo, nosotros mismos en proceso de desarrollo. En términos de capital, sin embargo, podemos ser considerados un banco grande. Es decir, después de los tres bancos más grandes del sistema financiero, nosotros tenemos el capital de mayor volumen, con casi 140 millones de dólares. Ello, obviamente, nos da un potencial muy importante para poder crecer y para poder tener mayor cobertura, como tú mismo lo indicabas. Desde ese punto de vista, el año pasado nos hemos enfocado, en la gestión 2016 nos hemos enfocado principalmente en robustecer los procesos internos del banco, en crear las estructuras en base a un capital humano más calificado y más tecnificado, y sentar la base para una visión de largo plazo, de mayor crecimiento y mayor cobertura. Ahora, cuando decimos mayor cobertura, es obviamente mayor volumen en términos de financiamiento, mayor impacto hacia el desarrollo de Nicaragua, pero no necesariamente mayor cobertura en el aspecto físico, de tener una cobertura de sucursales o de llegar, digamos, con puntos de servicio a lugares más remotos del país. ¿Van a seguir trabajando a través de otros intermediarios? Principalmente sí, porque esa es la manera más efectiva y más eficiente de hacerlo. Caso contrario, nos estaríamos convirtiendo prácticamente en un banco igual a los otros, a la banca comercial. ¿Cómo se fondea el Banco Produzcamos? Nació con la fusión de una serie de programas gubernamentales que tenían asignados una serie de fondos, aportes de capital del Estado. Hoy este banco capta fondos, digamos, de organismos multilaterales, del Banco Mundial, del BID, ¿de dónde provienen sus fuentes principales? Sí, esta mezcla de diferentes fuentes de capital, como tú correctamente lo mencionabas, constituyen el patrimonio del banco por el momento y constituyen la mayor fuente de fondeo. En realidad el banco tiene por el momento un apalancamiento bastante bajo. Tenemos únicamente pasivos de poco más de 40 millones de dólares provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y aparte del patrimonio, que como te decía, ronda más o menos los 140 millones de dólares, constituye el total del balance del banco. En las proyecciones de crecimiento que nosotros tenemos, está lo que tú correctamente identificabas, que es obtener fondeo principalmente de organismos internacionales. Ahí contamos con un aliado muy importante, que es obviamente el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien llevamos también programas en conjunto, principalmente en fondos administrados en fideicomiso, pero con quien tenemos planes de expansión a través de la cooperación entre ambos. Al ser el Banco Interamericano de Desarrollo un banco también de desarrollo, con una visión bastante similar a la nuestra, se convierte obviamente en un aliado estratégico para nosotros. Y de igualmente, este año, pensando en proyecciones a futuro, ya para los próximos años, queremos comenzar a establecer relaciones con otros organismos internacionales que son posibles fuentes de fondeo, tales como el Banco Mundial, KFW, FMO, que tú también los habías mencionado. Esto bajo la visión de que nosotros lo que queremos es traer capital hacia Nicaragua y no competir por el capital interno que existe en Nicaragua. Porque esto también responde a la pregunta que muchas veces me hacen, ¿por qué no tenemos nosotros productos pasivos y captamos dinero del público? Y una de las respuestas a este aspecto es que nosotros no tenemos la intención de competir con los otros bancos por la liquidez interna del mercado. Ahora, ¿legalmente puede captar recursos del público este banco? Legalmente podríamos hacerlo, estamos facultados para hacerlo, la ley lo estipula, pero por el momento como está la situación, nosotros vemos que es más acertado y va más en línea con nuestra estrategia traer recursos de afuera más que encarecer los recursos internos al crear competencia interna por esos fondos. ¿Puede captar el banco inversión privada? Es decir, ¿este banco es un banco netamente público estatal o puede tener una constitución mixta? Le pregunto porque en los últimos meses y años hubo un debate público bastante amplio en el sentido de que decía, bueno, produzcamos, será un banco mixto. Sí, es correcto, en la última modificación a la ley del banco que se hizo se prevé esta posibilidad de que el banco puede estar constituido por capital mixto en su momento. La posibilidad está dada, pero no quiere decir que sea una meta inmediata que se tiene que realizar, simplemente la posibilidad está dada al momento que el giro estratégico convenga y sea el momento adecuado para hacerlo, tal vez se lo considere. Pero hasta hoy no se ha hecho. Hasta el momento no, es decir, no hemos visto ninguna ventaja que lleve por el momento dada la estrategia del banco de apurar este proceso. La posibilidad está dada, pero no quiere decir que sea una meta a mediano plazo de hacerlo. ¿Y cuáles son las proyecciones de crecimiento que tiene el banco? En la presentación que hizo ante el Parlamento, el presidente de Producamos, Helio Montenegro, hablaba de que en 2017 se proponen crecer en el sector vivienda, en el sector inmobiliario. Sí, es correcto. Nosotros habíamos estado evaluando obviamente la agenda de desarrollo del gobierno. Tuvimos también diferentes reuniones organizadas en el Banco Central coordinando con las otras entidades de Asobamp. Y en ese momento evaluamos la necesidad que existe de fomentar el sector vivienda de Nicaragua. Y obviamente esto también está completamente en línea con nuestra visión de banco de desarrollo en el contexto de luchar contra la pobreza y dar más acceso a familias nicaragüenses a una vivienda. Bajo ese ámbito, entonces habíamos decidido, por un lado, destinar fondos propios del banco para el fomento a la vivienda, tanto a través de la cartera intermediada, es decir, para que sean los bancos quienes puedan obtener fondeo para llegar a los clientes finales a que tengan ellos acceso a una vivienda en condiciones favorables. Y por otro lado, nosotros también con nuestro producto de primer piso otorgar financiamiento a la construcción de las viviendas, principalmente en el rubro de interés social o clase media-baja, por ejemplo. Eso lo consideramos como un componente importante en nuestro rol de banco de desarrollo. Adicionalmente a ello, obviamente queremos y hemos iniciado gestiones para obtener fondeo externo, como lo mencionaba antes, para ver si podríamos destinar un número mayor de fondeo a este rubro de la vivienda particularmente. Pero, ¿cuál es la meta de crecimiento, digamos, 2017-2018? El salto que dieron 2015-2016 fue de más de 115%. Este año, ¿qué proyecciones tienen? Sí, este año pensamos tener un crecimiento también relativamente agresivo. Es decir, vamos a crecer en términos porcentuales, no tan agresivamente como el año pasado. En términos de volumen, sí. Estamos pensando crecer la cartera de créditos hasta más o menos 80 millones de dólares, perdón, 90 millones de dólares, que implica un crecimiento de casi 50% respecto al año anterior, que en términos porcentuales sigue siendo aún así agresivo. En la Junta Directiva del Banco, que está presidida por el licenciado Elio Montenegro, también está Orestes Romero, es el vicepresidente. Correcto. Y hay ministros y también hay representantes del sector privado, Ricardo Meléndez del sector vivienda, anteriormente, o mejor dicho, estaba Azucena Castillo, ahora diputada, hoy chequeé la página web del banco, Azucena Castillo ya no es directiva del banco. Es correcto, es correcto. El momento que la licenciada Azucena Castillo fue elegida por voto popular para tomar el puesto de diputado, presentó su renuncia y desde entonces no está en el Consejo Directivo del banco. ¿Y el Consejo Directivo lo elige quien? ¿La Asamblea Nacional o lo elige el propio, alguna entidad de la institución? No, el Consejo Directivo es elegido por la Asamblea Nacional. Y el nuevo Consejo Directivo que está constituido actualmente, con los nombres que habías mencionado, fue constituido en noviembre del 2015. Además de Meléndez está Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla es señor... Alguien de la Costa Caribe. El señor Denis Vartz es representante de la Costa Caribe. La eficiencia del banco, mejor dicho, la relación con los clientes, en relación a su compromiso, la mora, ¿cómo está? En realidad uno de los aspectos más satisfactorios para nosotros el año pasado en términos de resultados fue justamente la reducción de la mora, la mejora de la calidad de cartera. Es uno de los riesgos que siempre tienen este tipo de entidades de desarrollo. Hay un resabio de una cierta cultura entre los productores de que al Banco del Estado se le paga tarde o a veces ni siquiera se le paga. No, sí, es correcto, es correcto. Y ese ha sido inicialmente un problema con el cual nosotros hemos tenido que tratar. Sin embargo, es bastante satisfactorio ver que los indicadores de mora, los indicadores de riesgo el año pasado han mejorado sustancialmente. Cuando asumimos el banco a inicios del 2016, el banco presentaba indicadores de riesgo muy por encima del promedio del sistema nacional, pero muy por encima. Y hemos cerrado la gestión 2016 con indicadores satisfactoriamente por debajo del promedio. Entonces, se hizo un trabajo importante a mí me parece en términos de eficiencia y calidad de cartera. Como te indicaba, el año pasado ha sido un año muy importante para asentar bases sólidas sobre las cuales es fundamental el crecimiento y la estrategia del banco en los próximos años. Ahora, ¿el banco está regulado por la superintendencia como las demás entidades financieras comerciales y otras? Es decir, ¿los reportes, los estados financieros de este banco y sus resultados están a la vista de acuerdo a la superintendencia? Es correcto. En términos regulatorios y del trabajo que hace la superintendencia con nosotros no existe ninguna diferencia al trato que hay hacia nosotros y con cualquier otro banco del sistema financiero. Y la asistencia técnica, la gente usualmente asocia también las entidades de desarrollo no solamente con el acceso al crédito, sino con otro tipo de servicios que no siempre los puede brindar la banca comercial. Sí, y eso es correcto. Y es un tema bastante importante. Nosotros tenemos un área de asistencia técnica, la cual hemos estado robusteciendo también constantemente. y es un componente importante de nuestro modelo de negocio. Nosotros damos asistencia técnica a muchos clientes de cartera directa y también a clientes de programas que trabajamos conjuntamente con el BID en nuestra cartera administrada con fideicomiso. Y es un tema que para nosotros es preponderante, hemos invertido bastante en mejorar esta área y conjuntamente con el BID incluso el año pasado se logró obtener un financiamiento de parte del BID no reembolsable de aproximadamente medio millón de dólares justamente para robustecer el área de asistencia técnica. Ese monto está siendo ejecutado a partir de este año. Entonces, qué bueno que lo mencionen. Es un componente muy importante que nos diferencia a nosotros también de la banca comercial. ¿Cómo visualiza el Banco Produzcamos su papel, digamos, en tres a cinco años, más allá del corto plazo del 2017? Sí. Claro, el rol del Banco de Fomento a la Producción tiene que ser el crear mayor impacto justamente en el crecimiento económico del país. Como correctamente lo mencionaba en la sesión de la Asamblea, el diputado Guálmaro también muchas veces espera que nosotros, a pesar del volumen pequeño de cartera que tenemos en comparación con el resto del sistema, muchas veces espera que nosotros solucionemos todos los problemas de financiamiento que existen en el país, lo cual obviamente no es posible dado el tamaño del banco y dadas las condiciones actuales. Pero obviamente en cinco años nosotros tenemos una meta bastante agresiva de crecimiento, el cual esperemos que se base principalmente en fondeo externo, como lo mencionaba, queriendo atraer capital sobre todo hacia Nicaragua, de modo que el impacto en el crecimiento económico de Nicaragua sea mucho más significativo y queremos posicionarnos realmente como un referente en el mercado, es decir, cada vez que alguien tenga un proyecto de emprendimiento, algo que crea fuentes de empleo, algo que cree impacto de tecnificación, de desarrollo, de innovación en Nicaragua, nos tomen a nosotros como el banco referente con el cual deberíamos trabajar. Ese es el posicionamiento en el cual estamos trabajando nosotros a partir de ahora. Gracias Daniel y ojalá que se divulguen de manera más amplia también los servicios, las oportunidades que este banco tiene, precisamente a lo último que has mencionado, gente que está enfocada en desarrollar actividades de innovación y de emprendimiento. Correcto. Muchas gracias a ti por la oportunidad de esta entrevista, Carlos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.